López Méndez Herbis, tu sueño, a un clic de distancia, presenta Cápsulas Migratorias. Requisitos para renovar la visa de turista sin necesidad de entrevista. Su visa debe ser de entradas múltiples, más de un año. Debes renovar la visa de la misma clasificación. Durante la vigencia de su visa, que el consulado no le haya negado ningún otro tipo de visado. Su visa debe seguir siendo válida o tener no más de un año de vencimiento. Debe estar renovando su visa en el mismo país que fue expedida. López Méndez Herbis, tu sueño, a un clic de distancia, presentó Cápsulas Migratorias.